Hola, doctora Sofía Talavera. Sofí, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo te va? Bienvenida aquí, Sofía Talavera es abogada, para hablar un poco de este caso en particular, pero también conocer un poco la ley. Y la primera pregunta que se nos viene por allí a la cabeza, o de la cual estuvimos hablando, ¿por qué no se puede acusar a este joven de 13 años? Es inimputable este jovencito de 13 años, ¿no? Bueno, primero lo que tendríamos que aclarar un poco es el concepto de imputabilidad o inimputabilidad. Entonces, vamos a decir que alguien es imputable cuando reúne ciertas facultades mínimas que debe tener para que se lo considere culpable de un hecho típico y antijurídico, o sea, de un delito. Bien. En este caso, nosotros tenemos un sistema penal de minoridad en la Argentina que viene en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño y que estipula que a los menores de 16 años no van a ser punibles. ¿Qué es que no van a ser punibles? Que no se les va a poder aplicar una pena. A ver, una pena en el sentido de la pena que nosotros conocemos en el sistema penal, en el proceso penal, en que se condenaría a una persona mayor de 18 años. Reclusión en cárcel de diferentes años, un periodo de tiempo de reclusión. Y después, también considera no punibles nuestro sistema a los menores de entre 16 y 18 que cometan delitos que no tengan una pena máxima de dos años. O sea, que la pena no exceda los dos años. Para el caso de que los delitos que cometan la pena máxima exceda los dos años, también van a ser punibles los menores de entre 16 y 18 años. Si nosotros nos basamos en este caso, tenemos que tener siempre presente que cuando hablamos de menores intervinientes en hechos de estas características, rige el principio de reserva. Con lo cual, ya escuchamos al abogado y del tribunal, no pueden brindar demasiada información, no pueden dar a conocer la identidad tampoco del menor. No, no, por favor, continúe. No, entonces, siempre vamos a hablar en general de cómo se maneja el sistema penal juvenil. Tenemos que tener en claro también que, por un lado, tenemos el sistema penal de la minoridad, que es lo que comenté anteriormente, que es una ley nacional. Y después tenemos en la provincia de Córdoba el sistema penal juvenil, que está en la ley 9944, que es la ley de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ahí va a estar estipulado el proceso penal juvenil. ¿Cuáles serían los alcances? Bueno, algo decía el doctor que podría llegar a retornar bajo el órbito de sus padres. ¿Hay algún alcance más bajo esa órbita que estás comentando? Exacto. Lo que ahora, las medidas que tomó el juez desde un principio son lo que se denominan medidas urgentes. Entonces, ¿qué hizo? Lo derivó al CAD, que es el Centro de Admisión y Diagnóstico que depende del Complejo Esperanza en la ciudad de Córdoba. Claro. Se hablaba de que él estaba en el Complejo Esperanza, pero está en un lugar que depende de ese complejo. Exactamente. Es un paso previo en donde está allí para que se le practiquen diversos estudios que pueden ser psicológicos, psiquiátricos, socioambientales, para determinar el estado y las condiciones en las que está este menor presuntamente participe en la Comisión de Derecho. Claro. Entonces, por esta ley, el tiempo que puede estar dentro de este centro en donde se le van a practicar estos estudios debería ser por un plazo máximo de 30 días. Entonces, después el juez, dependiendo de los informes de esos estudios, va a tomar la decisión que crea conveniente. Por ejemplo, si de esos estudios surgiera que este menor es adicto a sustancias o consume sustancias prohibidas, digamos, podrá derivarlo a un centro de atención para que trate esa cuestión. Y si no surgieran mayores inconvenientes y no se vieran vulnerados los derechos de este menor, podría continuar bajo el cuidado de su familia. Es decir, que no está bajo los términos de una privación de la libertad. No, un menor de 16 años no puede estar privado de su libertad. Ahí está para que le practiquen estos estudios. No es que va a tener una pena, sino que le realicen esos estudios y podría... Pero incluso mayores, antes de la pena o de la sanción, están en prisión preventiva, dependiendo de... Sí, que la prisión preventiva es para casos excepcionales. Exactamente, exactamente. Pero bueno, en este caso es una especie de resguardo para la realización de todos estos tipos de estudios. Sí, para evaluar principalmente que no se encuentren tampoco vulnerados los derechos de este menor. Bien. Sí. Luego de eso, se va a continuar con la investigación penal preparatoria, porque en estos casos también se investiga el hecho. Sí. La diferencia es que cuando hay menores que intervienen, esta investigación penal preparatoria no va a estar a cargo del fiscal, sino que va a estar a cargo del juez en lo penal juvenil. En este caso es el juez Moro, del abulaje. Bien, perfecto. El sistema tiene que estar acompañando a este niño después de los estudios, después de ver qué pasa, para ver cómo continúa. Acompañando al niño y también investigando el hecho. Bien. Sí. Yo escuchaba también al abogado que decía que van a estar investigando también, porque ellos tienen alguna que otra sospecha de que puede haber sido que no actuó solo este menor. Entonces, la justicia tiene que investigar todo el hecho. Por eso también el cuerpo fue sometido a una autopsia, se están haciendo diferentes pericias. La familia con su abogado, que se constituyeron en Querellantes, están tratando de aportar pruebas también. Pero bueno, en líneas generales, esa sería la situación de esta persona de 13 años. No hay mucho más. A ver, en caso de confirmarse, ¿cuál sería el destino? Estamos hablando más o menos de lo mismo, independientemente de las derivaciones, que tenga el caso resuelto. Bien, en estos casos, luego de concluida la investigación, lo que tiene que hacer el juez en lo penal juvenil, por ser un menor de 16 años, es derivarlo a lo que se llaman medios alternativos de resolución de conflictos. En este caso, lo van a mandar a un centro judicial de mediación, que a ver, no es una mediación en los términos que la conocemos, no sé, en el ámbito laboral, en el ámbito de familia, pero también es un método alternativo de resolución de conflictos. Ahí el mediador va a citar al menor y se va a citar también, no es que se los va a enfrentar, pero también se los va a citar para escucharlos a la víctima o, en este caso, a la familia de la víctima. Luego de eso, se va a dictar un acuerdo o una medida de resarcitoria para este menor. ¿En qué suelen consistir estas medidas resarcitorias? En, no sé, que el menor acceda a o asista a diferentes programas que tengan que ver con el hecho ocurrido, que tenga asistencia y que cumpla con el tratamiento psicológico o psiquiátrico que estimen conveniente. Esas suelen ser las medidas. El mismo mediador va a ser el seguimiento de este menor para que cumpla con las medidas o las condiciones que le fueron impuestas y que esas medidas o condiciones tienen un plazo máximo de seis meses. Bien, bien. Una vez que se dictan. Sí, una pregunta que me surge, después vamos a la nota. Más general, ¿en qué condición están los chicos que están en el Complejo Esperanza, ya decididamente allí? ¿Qué tipos de delitos o qué situación legal abordan? En esos casos están, digamos que internados en el Complejo Esperanza, pero son siempre chicos de entre 16 y 18 años. Correcto. Que es diferente el sistema al caso que nos ocupa, que es un menor de 16. Claro, ya con determinación de la justicia, del por qué tiene ese destino allí en el Complejo Esperanza. Exacto. En este caso, si efectivamente intervino este menor, no va a estar internado en el Complejo Esperanza. Está por esta medida urgente. Nada más. Por estos estudios y por todo lo que se hayan que analizar. Es claro, claro. No puede estar ahí. Es muy claro. No puede estar allí. Hablábamos fuera de cámara y la última, sobre la ley, sobre de alguna manera lo que decía el abogado, el cambio de la ley para ver si se puede. Y hablábamos con la doctora que en otros países hay distintas leyes, sí, lo comentábamos. Lo que hay que tener en claro es que este es el sistema que nosotros tenemos actualmente en la provincia. Que no es un sistema arbitrario, porque la provincia responde a la ley nacional, que hablábamos antes de la ley penal de minoridad, y va en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, este es el sistema que nosotros tenemos hoy y el fin que tiene es la reeducación social de este menor que fue partícipe de estos hechos, para que pueda reinsertarse en la sociedad, para que pueda internalizar determinadas pautas de conducta, para que entiendan que lo que hizo no estuvo bien o estuvo mal. Sí. Bien. Pero bueno, lo que busca, según escuché el abogado de la familia, lo que busca en este caso y la intención que tiene la mamá con todo el dolor que transita actualmente, es que sea un antes y un después, y insistir a los legisladores, a los diputados y senadores, porque esto es a nivel nacional. El Congreso de la Nación va a tener que someterse a un debate muy profundo, imagino con la presencia de audicias públicas, de infinidad de actores, y también respondiendo a estos organismos internacionales, que tienen que ver muchas veces con nuestras leyes, ¿no? Sí, porque yo, bueno, estaba investigando un poco, y como dice Vane, existen otros países en que la edad de imputabilidad es menor, en la mayoría es a los 14 años ya. Y en otros, la diferencia es que en el caso concreto, el juez tiene la posibilidad de evaluar cuál es la madurez mental del que cometió este acto ilícito. Bien. Sí, entonces, lo que se busca es eso, pero hoy el sistema que tenemos es este, que es de protección y de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, no se busca castigar, digamos, al autor, sino tratar de reeducarlo socialmente para que entienda y no vuelva a cometer este tipo de acciones. Perfecto, doctora. Exacto. Después está el contexto de un dolor familiar. No, sin duda que para el que lo vive y para la sociedad lo consideramos quizás que no es suficiente o que es injusto. Sin embargo, a nivel internacional no se suele recomendar tampoco esta baja de la edad de imputabilidad, porque siempre tenemos en pugna la Convención de los Derechos del Niño. Sí, sí, exactamente, tal cual. Tal cual. Gracias, doctora. Muchas gracias, eh. Muy bienvenida. Seguramente la tendremos más seguida. Será fuente de consulta permanente. Gracias, Sofía, muy amable. Bien, aquí estaba la doctora Sofía Talavera hablando un poco de este tema que, como decíamos, abre el debate, muchas cuestiones, pero fue muy clara la doctora con la explicación para, de alguna manera, hablar de esto que hace mucho tiempo también se está instalando.